Una de las aplicaciones de la función exponencial es modelar los fenómenos de sustancias radiactivas, de desintegración de sustancias radiactivas. Para ello se usan expresiones exponenciales de este tipo, donde m sub 0 representa la cantidad inicial de esa sustancia, m de t representa la masa que queda después de t, de un tiempo t, r es un coeficiente, una constante que depende de la sustancia particular con la que se esté trabajando, y t es la variable tiempo. La constante r es positiva, por lo tanto esto queda un exponente negativo, porque se trata de una desintegración. Conforme aumenta el tiempo, la función debe ser decreciente, la cantidad de masa debe ir disminuyendo. En este problema en particular, dice que la vida media del paladiosín es de 4 días, y que después de 20 días la muestra se ha reducido a 0,375 gramos. Nos preguntan que cuál fue la masa inicial de la muestra. Entonces, primero podemos decir que H, que es la vida media de este paladio 100, es de 4 días. Eso quiere decir que cada 4 días la cantidad de sustancias se reduce a la mitad. También dice que después de 20 días, la muestra se ha reducido a 0,375 gramos. O sea, que la masa en 20 días es 0,375. Entonces, como tenemos que H vale 4, podemos decir también que R es igual a logaritmo de 2 entre 4. Logaritmo de 2 entre 4 también lo podemos escribir como 1 cuarto por logaritmo de 2. Ahora bien, la expresión sabemos que debe tener esta forma. En este caso en particular, diríamos que la masa después de un tiempo T, viene dado por la masa inicial, que desconocemos el tamaño, multiplicado por E elevado a menos 1 cuarto, logaritmo de 2, por el tiempo. Esta expresión que está aquí corresponde, en realidad, a un par ordenado del gráfico de esta función. Y ese par ordenado nos va a permitir encontrar el valor de M sub 0. Pues sabemos que cuando M es 0,375, entonces T debe ser 20. Aquí podemos, esto es una constante que podemos simplificar y luego dividir 0,375 por esa constante y obtenemos la masa inicial. Entonces, 0,375 es igual a la masa inicial, menos 1 cuarto por 20, es menos 5, logaritmo de 2. Por propiedades de los logaritmos, menos 5, logaritmo de 2 es lo mismo que logaritmo de 2 a la menos 5. La exponencial y la logarítmica son funciones inversas, por lo tanto, 0,375 debe ser igual a M sub 0 por 2 a la menos 5. De acá podemos deducir que esa masa inicial es 32 por 0,375, o sea que la masa inicial es 12 gramos. Con esta información de la masa inicial podemos encontrar la parte B, la respuesta de la parte B que dice que encuentre una fórmula para la masa restante después de T días. Ya sabemos que esa fórmula tiene la forma M de T, M sub 0 por E a la menos RT. Sustituyendo la masa inicial que ya se calculó y el valor de R que ya se calculó, se tiene que la expresión para calcular la masa en un tiempo T es igual a 12 por E elevado a 1 cuarto, logaritmo de 2 por el tiempo, menos 1 cuarto. Ahora con esa expresión podemos ayudarnos a resolver la pregunta C, que dice cuál es la masa después de 3 días. Entonces sabemos que el tiempo es 3, entonces simplemente hay que calcular la masa cuando T vale 3 sustituyendo T por 3 en esta expresión. Acá se podría usar la calculadora científica y resolver esto directamente, o bien podríamos aprovechar las propiedades de los logaritmos y simplificarlo un poco antes de usar la calculadora. Ahora, menos 1 cuarto por 3 es menos 3 cuartos, usamos la propiedad acá de los logaritmos y ahora usamos el hecho de que el logaritmo natural es la inversa de la exponencial de base E y me quedaría solamente 12 por 2 a la menos 3 cuartos. Y esa expresión es equivalente a 7,14 gramos. Quiere decir que después de 3 días, la cantidad de esta sustancia es 7,14 gramos. Note que esta cantidad es mayor a la que nos dijeron que había después de 20 días. Pues entre mayor sea la cantidad de días, menor debe ser la cantidad de gramos que hay de la sustancia que se está desintegrando. Ahora nos preguntan que después de cuántos días habrá únicamente 0,15 gramos. 0,15 gramos es menos de 0,375. Así es que desde ahora sabemos que deben ser más de 20 días. Pero para encontrar ese valor exacto, lo que nos están preguntando es el valor de T, para el cual la masa restante es solamente 0,15. Entonces ahora en lugar de calcular una imagen en la función, lo que vamos a hacer es calcular una preimagen. Resolver una ecuación. Tenemos que averiguar el valor de T, para el cual esta expresión es igual a 0,15. Entonces lo primero que podemos hacer es dividir por 12 y multiplicar acá menos un cuarto por T. Resulta que E a la menos T cuartos por logaritmo de 2 debe ser igual a 0,15 entre 12, que es 0,125. Nuevamente podemos usar las propiedades de los logaritmos y decir que esta expresión es igual a 125,10 milésimos. Como estas son funciones inversas, entonces 2 a la menos T cuartos debe ser igual a 0,0125. Y ahora hay que despejar T de acá. Entonces puedo pasar esto a notación logarítmica. Logaritmo en base 2 de 0,0125 debe ser igual al exponente menos T cuartos. Y por último, T sería menos 4 por logaritmo en base 2 de 0,0125. Ahora, esta expresión como tiempo no da mucha información para poder responder el problema, aunque sea la respuesta. Por lo tanto conviene acá usar la calculadora científica para aproximar. Esa expresión es aproximadamente 25,29. Quiere decir que debe transcurrir 25 días y un poco más para que la cantidad de masa que queda de esa sustancia sea 0,15 gramos, que es lo que nos estaban preguntando. Entonces sería durante el día 26 que se tendrá esa cantidad de sustancia. Observe que efectivamente la respuesta que se obtuvo es un número mayor que 20, pues la cantidad de sustancia es menor a la que se tenía en el día 20.